Es que un Brukan, tío. La alternativa creo que es Brukan. A ver, un Mukla 20 de chapa. No sé. Vamos a ver si nos sale algún héroe juguetón, tíos. Son partidas de hoy. Ninguna es mala, mala. Todas están más o menos defendidas. Pero ninguna es llegado a sacar el... Te ha faltado el... La chispa. El... Que sí que has tenido, por ejemplo, en esta partida. Pero en las otras te ha faltado la chispita. Para sacar la partida para adelante. Uf, vacía con 10 de chapa. Mola mucho. Un Brank con Grito, aunque perdiendo bastante chapa. Respecto al Brank original. Miramos rápido aquí. Demonio, dragón, elemental y no muertes piratas. Esto es una batial. Y por la horda no se valora. Vamos a hacerlo así, ¿vale? No sé, tampoco... Sí, es a la vuelta leveando y HP, yo creo. Entrando así es complicado. Esta es la bonita de cierre. Dios. Si es que ya me como a turno 1. Turno 1. Ya me comió al tonto que se ha hecho el tejedor dorado. A turno 1. Si es que no ha empezado la partida. Y ya me comió al tonto que ha dicho. Pues mismamente tejedor dorado y para adelante. Joder. Es que así es difícil empezar optimista la partida. Es que ya... Ya me han dicho, toma, que te vas a comer un 2-8 turno 1. Sí, está muy bien. Hazlo, coño. Pero no me lo des a mí, coño. No me lo des a mí. Dáselo a otro. A mí déjame intentar luchar contra alguno para intentarnos perder. No, no. La play que ha hecho yo ya no cuestiono nada en esta vida. La play que ha hecho... Allá sea. Dale. 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 Dale y sigue. Ánimo. Pero, coño. Dáselo a otro. Está bien el empatito aquí. Hola de nuevo. Hora de dar parte. Sin miedo al éxito. Seguimos nuestro camino, ¿vale, chicos? A la vuelta, idealmente comprar 3 si te sale una ficha de economía. Si no, pues compras 2 y ya está. Tienes incluso un girito 2 si te interesa por el tema de este tío. El demonio 3-2. 3-1 es súper bueno para comprar gratis, pero bueno. Es que aquí no veo dos fichas. ¿Qué compro? ¿Esto y el grito? ¿Los dos dragones? ¿El no muerto y el taunt? ¿Así a pelo? No lo veo claro, la verdad. Voy a hacerlo hecho, ¿eh? Pero no lo veo claro. Voy a plantear curva agresiva ahí fuera. Qué bueno. ¿Tú primero? No, sí, tú primero. Sí, sí, sí. Qué bueno empatar esto. Él ha visto que hemos subido, ha decidido subir también. Joder. Si hubiese bestias, quizá valoraba esto. Bueno, si no hay bestias también, porque no tengo otra ficha. Bueno, puedo rolear y buscar algo. No, es que igual hay que rolear y buscar algo decente. Es que, es que, es que, es que, es que, es que, es que. Y levear, obviamente, no puedo. Vamos a rolear y buscar. Teniendo este HP. Guay, guay, guay. ¿Me voy a llevar algo peor de lo que tal? Sí, muy probablemente. Pero un 8 o 5 me ha llevado sustraído ya. Ok. Vete a mierda, taza de mierda. Dame un atom, tita. Dame un elemental. Dame un elemental, el que sea de los cuatro elementales. Dame una peli. Dame un coleccionista a espadas. Está bien, tío. Eso fueron. Cualquier mierda es mejor que esto, joder. Bueno, hay una que no. El carroñero. El que da más 2, más 2 a tus provocares. Es la única que es peor que esta. Que es un 2-3. No tiene efectos. Lo bueno es que si me sale otro de estos... Bueno, esto está bien. Esto está bien. Si me sale otro de estos, puedo intentar sacar un 5. En ese hueco. Es lo único. Bueno, bueno, bueno. Bueno no es la palabra. Reciclaje. Reciclaje es la palabra, ¿vale? Reciclar la ficha. Aquí casi seguro levear. De locos. Esta es muy buena. Fuera de coñas esta mierda muy buena. Podría comprar esto y 2-3-1. No está mal para la curva tampoco. Pero yo creo que aquí hay que jugar fuerte. Vale. Aposté 20k aquí. Ni él para... Pasé por caja. ¿A que gana el top 1? Agradezco la confianza. O la temeridad. Según se vea. Según se vea. Aquí cerramos los ojitos. ¿Viste cuánto aposté? ¿Cuánto apostaron? Se pasaron de la raya, señores. Pero sin presiones, ¿eh? Ninguna. Ahora tengo más ganas de perder aún. ¿Qué hicieron? Mira, 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 mira. Jf ha puesto 94.000. Conra... Conra y Meldrick. Y de Spectrus. Ahí, 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 ahí. Jugando al... Al despiste. ¿Derecha? Bien, bien, bien. Vale. Picha que matemos. Pues eso que nos llevamos. Bien. Y aquí la que sea. Buenos trades. Esto es lo que viene siendo uno. Buenos trades. Pego, ¿eh? Spiro, te has dado cuenta. 28 vida. Está bien. Sólidos 28 vida. Eh... Bueno. Hay un pirata. Hay dos piratas, de hecho. Vamos a echar gilito aquí. El 2-7 lo cojo. A peso cumple. Teniendo 3-1 no vas a comer daño, así que... Vamos allá. A peso cumple. Esto es muy bueno. Y esto también es muy bueno. 7-4. Very, very. Elise me gusta, ¿eh? Sin ser yo muy Elise Enjoyer... Pero me lo ha salido, ¿no? Espero. ¿Y esto deja escudo? ¿Y esto deja escudo? Pero no. No creo en un escudo. Ahora daré cosas. Según vamos. Sea una línea de juego medianamente aceptable. No lo veo. ¿Eh? ¿Me habéis matado el bot? ¿Me habéis matado el bot? ¿Cuánto tiempo hay para el comando ficho? ¿Verdad? ¿Me habéis matado el bot, cabrones? ¿Ni del patas cargo a mi bot? ¿Tanto me odias? Está bien los porcentajes. Ay, no me fijaba en que iba contra Thaist. Tenía que me fijaba. Ha salido perfecto, pero me tenía que haber fijado allá. Ok. Vaya hostia, se va a comer este tío. Vamos bien, ¿eh? Sólidos, 28 vidas, tranquilitos. Doble Tarek, optimista. Uf, el rivalista este tira muy bien si sale en mad, pero claro. Joder. ¿Qué es una Tarek, tío? Dame una Tarek u dame un promo. Sí, voy a echar a la revista a ver qué pasa, por hacer algo. Sí, 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 me gusta, me gusta. I like it. Joder. Give me one second. Han toman por culo. ¿Cuánto falta? Dos, ok. Vamos a por un 6 de la tienda. Hombre, Magma... Uy, Kalecos. Se acabó la partida. ¿Tú qué dices? Que me ha dado Kalecos. ¿Qué dices? Que voy a llorar, tú. Un segundo a ver si puedo llegar a este turno. Que va a ser que sí, eh. Que va a ser que sí, eh. El premio gordo. Vamos a congelar, ¿no? En plan, al final son dos gritos. En tres fichas que congelamos. No, Kalecos. Turno 7 no está mal. Esto es sólido, ¿vale? Esto, ahora sí me creo lo de la victoria, eh. Ahora sí me lo empiezo a creer lo de la victoria. Ah, hasta aquí no me lo creía. Ahora ya sí me lo creo. Yo soy todo bienvenido, ¿sabes algo? No, pero no me danes. Tienes un 32. Vale, bueno. Por lo menos mitigamos daños. 4, está bien. El mono vamos a hacerlo del 6 a la vuelta, ¿vale? Con estos creo que tiro por ahora. Tocita pequeña o esto es esto, quizá mejor. Tampoco sé que quiero tonter ahora mismo, eh. Tocita chiquita, ya decir el town cuando quiera. Llega los dos, ¿qué cojones? A la vuelta, como digo, vamos a buscar un 6 en el de 10. Está un teo este, por ejemplo, que ni me cae muy bien ni me cae muy mal. Ahí está el teo. Vale. Levear, rolear, vender, comprar mono. Y a partir de ahí, segundo calengos. Si segundo calengos ser, bien. Si segundo calengos ser, no también. Podríamos hacerlo del 5 buscando Brand. Pero vamos a hacerlo del 6. Vale, vamos a aprovechar para subir al 5. El único caso en el que no lo hago es si este tío me pega 15 y voy cagao contra el siguiente rival. Vale. Está buscando Rira, pero no hay bestias en el lobby. Estamos bien. River, muchas gracias, tío, por los 14 meses. Muchas gracias de corazón por esos 14 meses de suscripción, tío. Vale. Tranquilizos, todo bien. Y que no nos peguen es excusa suficiente como para ir a por un 6. Ay, quizá era mejor el otro que un HP, pero el otro es un 1, ¿verdad? Uy. Uy, el Bran. Deben hacer sacrificios. Lo voy a dejar congelado en turno, ¿eh? Dame un segundo, dame un segundo, dame un segundo, dame un segundo. Esto es algo que siempre. Es Bran, es Bran. No llego a los dos. Bueno, empezando por aquí, sí. Pero claro, tendría que jugar este grito antes de Bran. Bueno. Oh. Sí, por no congelar. Aunque juegue el grito después que Bran. Está bien. Está muy bien, de hecho. Bran ya sabéis que ahora sí tiene interacción con calenguitos. Así que ahora bufamos el doble teniendo un Bran. Vamos a ganar. No voy a entrar a Tortoriana nunca. Vamos a confiar en la victoria. Y esto se utiliza como oro. Esto troca las vueltas, se utiliza como oro. Y tiene la build más o menos hecha. El mago Mamurlo por ahora ya está bien. En el futuro ya valoramos si se va. Pero claro, es que ahora mismo es más grande que los dragones. No me voy a cargar el puto Mamurlo, que es más grande que los dragones. O sea, está escalando al nivel de los dragones o más. GG. A lo que ha quedado, Nomi. Es verdad que Nomi en este meta, pues... Es que este tío no tiene Nomi. Este tío tiene doble Nomi, aunque sí no llega. Vale. Y va por más Nomi, es el pobre. Pero claro, se va a caer en el camino. Es suficiente. Yo creo que la tenemos esta partida, eh, chicos. Yo creo que la tenemos. Top 6. Top 6. Y ahora aquí ya ni le ve arni. Ostras, teniendo un braño en Kalecos. Esto es cara suficiente. No quieres dar paso en falso. ¿Cuándo has subido el anterior? Bien jugado. Sube y ha pegado de 12. Cuidado con caer el tasse. No entiendo el porqué, pero parece peligroso. Pero los gritos los compramos. Los de dragones son los mejores, la verdad. Y este también es muy bueno. Estoy teniendo un braño, es una locura. Esto es un muruzón anti-RS. La cita para cerrar. No hay morlock en el lobby. Le está echando el vistazo por el tema del... Del branco en el magma. Vale, bonito, chicos. Bonito, 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 bonito. El magma. Es verdad que los dragones le están empezando a recortar. Pero bueno, es verdad que ahora vuelve a crecer. ¿Qué no? Que el magma se queda. El mamita se queda. Vamos a poner esto aquí. Pues lleva un Leroy buffado contra Tessa Luz. Levear 6. Bueno. El tema es cuándo haces el turno ese de quedarte más cortito. El tema es eso. ¿Cuándo puedes aprovechar? No lo veo claro por ahora. Hombre, pues cuando tengas un turno mucho high roll quizá el siguiente. O en mitad de ese turno incluso cuando cueste menos. Pero por ahora creo que esto se va a jugar en el 5. Y este tío viene así, eh. Viene a pegar 12. Hay que sacarle, no hay que dejarle... No hay que perdonarle, la verdad. Hay que quitarle el... Ok. Tiene que matarme en muchas fichas para salvarse. Kaleco, básicamente. O sea, a morir. Vale, vamos fuertes. Es que doble... Blan y Kalecos ahora mismo es como doble Kalecos. Es una locura. Muy limpio. Muy limpio. Esto lo estamos haciendo. Top 5. Se va a comprar. Y el otro... Y el dragón también. Me voy a dar el capricho. La verdad que es un poco capricho lo que acabo de hacer. Y el demonio también. El demonio no es capricho. El demonio creo que va a comprarle. ¿Cómo va? Ah, chingas. Vale, un 1 está bien. Un grito hubiese sido ya increíble, pero... Un grito del 2, por ejemplo. Un grito del 1. Bien, bien. Super worth it. Que no pare la fiesta. He presenciado el verdadero fin de los días. Yo esto creo que se queda para toda la vida. Jekker, tú sí que estás guapo. Te lo como todo, tío. ¿Qué quieres que te coma? ¿Por dónde quieres que empiece? Tú me pides y yo soy tu siervo. He valorado jugar el bui bui este, pero... Ah, que nos ponemos así. Vale, 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 vale. ¿Quién entendía yo cómo iba el juego? Estaba yo un poquito perdido, disculpadme. No captaba yo la esencia del juego. Sí, con esto no voy a traer. Ya entiendo, ya entiendo. Ahora sí entiendo, ¿vale? Esto ya sí que tiene sentido. Vale. 28 vidas. Lo siento, amigo. ¿Conoces el lobby? Pues, para la puerta. Vale, pues nos salió la partida Hyrule de la noche, chicos. Nos salió la partida Hyrule de la noche. Es esta. Vale, ha costado toda la noche, pero nos ha salido la partida Hyrule de la noche. Triple Bram molaría un huevo. Ya nos subimos, ¿eh? A ver qué quitas. No quito nada. Es un triple. Es un triple, Lucía. Es un triple. Tengo tres dobles. Y si no, voy a tenerme que cargar el Murlitok por estética. No lo sé lo del Murlitok. Una Tarek. Dame un triple de Tarek. Ya está. Facilito. Top tres lo hemos matado hasta 28 vidas. Joder, es que el Murlitok no hay quien le quite. Dispienda, tú. Vale. Es una Tarek cosa. Es una Tarek cosa. El Murlitok no... Es que las estadísticas del Murlitok no son pilladas por los dragones. Punto. Hay que asumirlo. O sea, mi punto es tal. Y aprovecha buffos como este o como las tazas, obviamente, encima. Mi punto es tal que voy a comprar el doble. Ese es que está tontorron el Murlitok. ¿Me duele? No me duele. Dadme un segundo. Joder, aquí hay que ser súper bueno. No, no, no voy a llegar al 5-4. Paciencia y salió. Esto lo hará todo más interesante. Vale. Un turnito más, ¿vale, chicos? Creo que está bien. Creo que cumplimos. La pena de no haber hecho el triple con esto. Pero bueno, vale. Le estoy pidiendo yo a la vida demasiado. Está bien. Este tío cierra fuerte. Este tío ya está jugando. Este tío ha encendido la pantalla. ¿Se va a morir? Pero con la pantalla encendida, ¿eh? Este tío ha jugado. Este tío lo ha intentado. Ha ido con doble Liroy. Ha jugado bien. Pero no llega. No llega. Me falta un pelo. No salva el 50. Pero este tío sí que le ves y dices, mira, ha hecho un cierre, no sé qué, no sé cuál. Yo debería empezar a preocuparme también por el cierre, fuera de bromas. Y más sabiendo que ya me he quedado el último que viene a pegar Kiki 21. Joder, se la polma con el Murlux. Con uno es suficiente, entiendo yo. Pero claro, también para cerrar con un Liroy tienes que conseguir un Liroy. Y es otro pequeño punto que hay que comentar. ¡Bragones! Algo así, tíos. No es mucha high rolleada, ¿eh? Tampoco. Bueno, algo había. Vale, algo había. Aquí se decía la apuesta, señores. No hay mucho que decir. Suerte a todos. Me ha faltado triple brand quizá para decir sólido, sólido, sólido lo que estamos haciendo, ¿vale? Vale, es buena combo, pero el top 1 es el top 1, tío. El top 1 es el top 1 y el top 1 hay que ver si lo sacamos o no. Yo personalmente lo veo complicado. Volvemos a encontrarnos, Gary Potter. Muchas gracias, Paldi, por esa suscripción, tío. Mucha top 1, pollito. No, verán en mesa. Si es que no, se va a acabar esto. Esto va a haber otro combate luego. No, igual si se acaba. No me mates. No muy fuerte, por favor. Uf, iguala, iguala. Él es más Promotarek. Yo soy más Kaleckos. Él es más Nadina. Uf, esto no me gusta los órdenes que están saliendo. No os pedís con la Tarek. La Tarek para el final. Ahí, ahí. Muy bien. Pequeñito. Muy bien. Mínimo empate. Y creo que máximo. GG. Esto le queda, esto le queda. Me da la sensación de que vamos muy igualados. Hay que ganarla, joder. El tema aquí es que haberte quitado brand pues significaba que ya no tenía brand. Y el tema aquí es que echar HP, si luego le sobrevive una Tarek... Uf, qué bueno. Es muy peligroso. Echar HP aquí ya. Mantiene, me mola como cierre. Esto ya sí que empieza a funcionar, ¿eh, señores? Esto ya sí que empieza a funcionar. Y se podría cambiar las tornas. Vamos a ir así. Yendo un poquito somesa. Y como digo, tirar HP aquí me empezaba a dar un miedo ya interesante. No tenía ni una tonteada. Creo que antes sí. La tontearía con... La tontearía con... Yo qué sé. No, no puede con la nava. Ha vendido esa nadina y ha metido otra. Tenía nada, hay una tonteada. Y no la voy a haber tonteado con la nava porque no hay nava sin este lobby. Wow. Ok. Al toque le vamos a dejar. Ahora sí a la vuelta. A la vuelta... Si ganamos acaba. Igual cierro a ganarle. Me han puesto mucho margen de perder. Aquí ya sí que parece que todo está hecho. Es lo brutal. Así que entiendo yo que la partida se ha acabado. Me podría tocar alguna vez más este dragón. O el 2-5 que da un grito también. Está bien. Pero vamos tarde. Por vacilar. Voy a jugar al 1. Esto tier 6, joder. Es que si te gana con una tarea que te jode. No voy a echar HP. Es que 6 y 3, 9. Es una vida que estás perdiendo. Si te gana que siempre te van a contar, Ek. No puedes. No puedes echar HP. Me va a dar mucho toque esto. Pero no puede echar HP, chicos. Tengo que hacerlo así. Easy. Repaso, 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 repaso. 1-8-4. Abro con manti de por sí. No, es que la taragosía tiene escudo. Hay que abrir con uno pequeñito siempre. Vale. Pues lo que tenga que ser que sea, señores. Lo que tenga que ser que sea. No hay mucho más. Yo confío en que se gane. Un poquito más complicado que la de antes, pero bastante favorable. ¿Ha puesto un cierre ahí por si cierro? Yo que sé. No sé por qué ha puesto ese cierre. Porque es el que le habrá tocado, sin más. Vamos a entrenar un Wirdress esta noche, chicos. ¿GG? Cerramos con top 1, chicos. Está bien esta de dragones. Está bien esta partida. Está bien esta. ¿Me lo pedís Tiché, Gale? Me lo pedís poco. Siempre confío. Lo que verás es que sí. A ver. En tienda del 4, he hecho HP, he hecho uno de estos que te escala un Ignoto a un 4 cualquiera y me sale un Kaleco. Bien. En tienda del 5 hago lo mismo y me sale otro Kaleco. Bien. Ya está. Ya pueden ser una mierda los triples. Me ha dado el Ignoto dos Kalecos. Uno en el 4 y uno en el 5. GG. No hay mucho más que decir. El Magma no voy a quitarlo en ningún momento. No. El Magma parece que escalaba a la altura de los dragones. Al menos siendo dorado, se seguía valiendo por dos Kalecos y un Bran. Acojonante. Pero el Magma no destona en estadísticas pequeñas. No suena... Si lo habéis cambiado... No, no, no. No siento que mucho más, al menos. ¿Vale? No. Gracias.